o que carajo no oh my god 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 ay no mira la gente dejó todo ahí en la pila ay atención 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 esto es una falsa alarma una falsa alarma buen día estamos yendo una vez a la oficina necesitamos café yo sobre todo estoy ayudando a los chicos de Clipaclip a armar la entrega de premios el viernes entonces estoy armando todo el set de luces se me ocurrió ponerle como papel de color a las luces para tener un fondo así de color no tengo idea dónde comprarlo estoy yendo a la farmacia venden tantas cosas acá venden muñecos de popó a ver si hay papel de color me parece que no pero pero está cerca no acá hay más papel ojo ojo pero papel transparente no hay papel transparente estoy buscando como alguna librería pero no sé pero no sé cómo se dice librería en inglés porque library es biblioteca ¿dónde venden cosas de librería? ¿dónde la compra esta gente? no sé dónde buscar hola hola ¿qué tal? ¿tendrás papel celofán? el celofán es el que transparente de color sí total atrás perfecto muchas gracias lo encontré lo encontré increíble en en una tienda de cosas de cumpleaños latina acá una animadora dejó su firma y yo hice la voz de Smiley así que me toca firmar a mí también paso y doy una vuelta y dispara ahí ¿ok? ¿para qué vamos a disparar? y esto tiene que quedar en tu bolsillo ahí ¿cómo? 1 2 3 dale vas a morir tape sus ojos ok ok para Juan ok para ¿listo? Juan Juan 1 2 3 3 решé 4 1 2 3 4 7 6 6 6 7 ¡Adiós! Estoy yendo a un parque para probar mi dron por primera vez y espero no chocarlo, que no se me caiga el agua, que no le pase nada Voy a sentar en este banquito y voy a intentar volar un dron por primera vez Tengo agua de un lado, edificios del otro, yo no sé si es el mejor lugar, pero vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Estoy encantada con esto, podría quedarme volando horas, es más fácil, muchísimo más fácil de lo que esperaba Voy a ir a mostrar un dron porque... tengo que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!